Yo fui a la casa y me puse unas botas hasta aquí. Puse botas y me puse una correa, me puse una penilla aquí. Y cogí comida y para el monte con los niños. Tocó correr para el monte. Y ya el monte, ya me metí, me escondí debajo de un poco de palos por allá. Y entonces él salió atrás de mí y me alcanzó. Y yo le dije, no mono, usted tiene que correr para un lado y yo para el otro. Porque si corremos juntos, nos matan a los dos juntos y no hay quien cuente la historia que nos mató. Entonces él me decía, verdad, no, yo no me quiero soltar de usted porque no la quiero ver sola con los niños. Y yo, no, váyase porque no hay quien cuente la historia y usted solo puede huir más. Y yo en realidad con los niños no puedo correr mucho, tiene que huir. Y él decía, no, yo no me quiero separar de usted. Claro, él estaba más asustado que mi persona. Ya los nervios nos atacaron mucho y la lancha nada que se iba. Bueno, yo vi en un momento que yo vi que ellas estaban acercando a la playa. Yo cogí y me corrí y metí a los niños debajo de una palizada y les dije, si me llegan a matar, ustedes no vayan a gritar ni vayan a salir de aquí porque los matan. Y yo ya viví. Y pues los padres, pues leía que los padres no eran semillas, que algún día teníamos que morir. Estaban pequeñitos. Estaban muy pequeños. No como de seis añitos. El otro tenía el añito. Y pues tenía la barriga, en la barriguita tenía el otro. Entonces, yo los dejé ahí solitos a ellos dos. Yo le dije, cuida a su hermanito. Cuando bajen los indios a hacer cambio de comida, entonces se van con ellos. Usted nunca, nunca en la vida se le vaya a olvidar de qué pueblo es y cómo se llama la mamá y los abuelitos para que los busque. Entonces, él decía que sí. Entonces, cuando usted llega, usted le dice a un mayor, haga el favor y me escribe en un cuaderno, Paola Peña, el nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Elena Mosquera. Entonces, Elena Mosquera y Reynaldo Peña, son sus abuelitos. Y me escribe ahí el Valle Chocó, Valle Solano. Y entonces guarda ese papel para que usted sepa de dónde es. Y todos los días lo mete en la almohada, en la almohada donde usted duerme. Y ya yo me bajé la quebrada y me metí debajo de él. En toda esa quebrada había caído un árbol. Yo me metí debajo del árbol. Yo puse una tabla debajo y me acosté encima de la tabla y monté unas ramas. Y ese día llegaron y recorrieron toda la isla y pasaba muchas veces por encima de mí, pero no me pisaba porque pisaban las ramas. Y no, no me vieron. Y el otro día, todo el día, y el compañero Verne subió a un árbol. Era un árbol. Y yo me metí todo y todo el mundo corrió. Los otros que estaban, había como tres compañeros más. Tres familias más también corrieron. Y llegó la noche, y en la noche pasó un ejército, pero no sé qué grupo era. Era un ejército hartísimo. Pasaron por la quebrada. Así. Y yo dije, Señor, hasta aquí me llegó mi vida. En ese momento, pues, yo lloraba mucho. Pensé que, y si no me mataron la noche anterior, hoy se voy a morir. Hasta que, que pasaron toitiquitos. Pero no me tocaron, no me pisaron. No entendía por qué no me pisaban y pasaban por donde mí. Así las ramas, pero las ramas no bajaban hacia abajo. Hasta que aclaró el día y todo. Y yo sentía un silencio, un silencio, un silencio. Y no vi, me asomaba así, no miraba a nadie. Y yo dije, no, yo no voy a salir hasta que no llegue alguien. Y en eso alcancé a mirar a un señor que llegó en una lancha. Y lloraba y nos llamaba. Nos llamaba y nos llamaba. Y lloraba y corría y corría con otro señor y no, no vi a nadie. Pero yo era conocido del pueblo. Y no, no vi a nadie. Entonces yo dije, ese señor es de Bahía Cupica. Yo lo conozco. Y ya él dijo, no. Yo escuchaba cuando decía, no, los mataron, los mataron. No hay nadie, los mataron. Y yo era ya calladita. Yo no salía. Nada que salía. Y en eso cuando salió el mono, el compañero, él salió y corrió. Y ya lo encontraron. Y él era, pues, muy nervioso. Él no hablaba. Lloraban en la cara, le cacheteaban así, le echaban agua. Y él, no, era todo colorado. Hasta que él me llamaba y todo. Y yo dije, ¿qué tal que esa gente lo ha cogido a ellos de quieto? Para que ellos vengan a buscar a la otra gente. Y después los maten a todos juntos, como saben hacer. Yo no voy a salir de acá. Ya al rato vi, yo allá miraba. Que él habló y ya dijo, no, es que no iban a... Entraron y nos iban a matar. Entonces, ya él habló, ¿y cómo? Entonces, señor, yo vine por ustedes porque anoche hicieron una masacre en la playa, en otra playa. Hicieron una masacre y los mataron a todos. A todos los de esa playa los mataron. Y pensamos que usted estaba muerto. Y entonces cuando yo ya lo vi a él, que ya en realidad no llegaba la tardito y pasaban rato. Y no aparecía ningún grupo armado. Y no pasaba nada de peligro. Entonces, ahí yo salí. Y ya corrí a buscar mis niños y pues ellos estaban ahí también. Andes, yo los había dejado. No, no se habían corrido.